Cosa Incomprable Siento a mi corazón Profundo en mi alma Siento la bendición Bendíceme más y más Bendíceme más y más A ti quiero alcanzar Bendíceme más y más Y ese grito de júbilo Encuentra en la Biblia Palabra del Señor Escúchalo bien Prometa confesarme Con el Consolador Bendíceme más y más Bendíceme más y más Ahora si tú le pides A ti quiero alcanzar Bendíceme más y más Ahora si tú le pides Bendíceme más y más Misterio musical Vida nueva Para Cristo Bendíceme más y menos Bendíceme más y menos Bendíceme más y más Bendíceme más Señor Bendíceme más y más A mi corazón Bendíceme mientras Bendíceme más Bendíceme las